Y a todo esto la violencia en reacción por las desapariciones se propaga por todos los estados de México. Ahora los blancos de los ataques son las sedes de los partidos políticos. Turbas de enfurecidos normalistas sembraron el terror en varios estados. ¡Vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! En Michoacán atacaron las sedes de varios partidos políticos. También destrozaron muebles y prendieron fuego en edificios públicos. La situación está fuera de control y el gobierno no sabe cómo detener la violencia que se está extendiendo como pólvora en todo el país. ¡No has muerto, camarada! ¡Tu muerte, tu muerte, tu muerte me la vencada! En la ciudad de Oaxaca, los estudiantes se tomaron varias tiendas por departamentos e impidieron el ingreso y la salida de los clientes y empleados. Los normalistas exigen la aparición con vida de sus 43 compañeros y amenazan con recredecer sus protestas si no son entregados. Todo esto a pesar de que la PGR asegura que las cenizas encontradas en el basurero de Cocula son las de los jóvenes desaparecidos. El ambiente podría empeorar para el próximo 20 de noviembre, fecha en que se anuncia un paro nacional para presionar al gobierno y que actúe. Para cierre de edición, René Ascue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!